Ashmore destaca apreciación del peso colombiano gracias a caída en los índices de aprobación de Petro. Desde que Petro se mudó a casa de Nariño, el peso colombiano ha tenido un desempeño muy similar al de la llegada al poder del expresidente Juan Manuel Santos en 2010, según Ashmore. Ashmore, gestor de inversiones especializado en mercados emergentes con más de 20 años de experiencia en estos mercados, entregó su análisis de lo que está ocurriendo con la economía colombiana y el peso colombiano en las últimas semanas, destacando las mejoras en el desempeño de esta moneda. En su informe, la entidad señala que los flujos de las cuentas de compensación tuvieron una fuerte reversión, registrando una salida de 15.800 millones de dólares en el primer semestre de 2022 y 18.900 millones de dólares en el segundo semestre de 2022. Cabe señalar que las cuentas de compensación son utilizadas por las corporaciones locales como un instrumento para mantener dólares en el exterior para transacciones comerciales y financieras. Ashmore coloca la situación en las siguientes palabras. Curiosamente, Petro ahora se está acercando a los inversores, promocionando una agenda más pragmática. Su equipo económico, encabezado inicialmente por José Antonio Campo y ahora por Ricardo Bonilla, está comprometido con la consolidación del déficit fiscal del país, a pesar de la agenda izquierdista de Petro. La caída en índices de aprobación de Petro. Para Ashmore, en un sorprendente revés de la fortuna, el peso colombiano es la moneda de mejor desempeño en los mercados emergentes en 2023. La fuerte caída en los índices de aprobación de Petro y su incapacidad para impulsar la agenda económica hacia la izquierda, llevaron a una fuerte reversión en los flujos de capital, a medida que los colombianos enviaron menos dinero al exterior y la inversión extranjera directa volvió a aumentar. De cara al futuro, la moneda puede seguir apreciándose, especialmente si la agenda izquierdista de Petro es bloqueada por las instituciones del país, y a nivel mundial el dólar sigue vendiendo. El peso colombiano es la moneda más barata en EM, a excepción de la lira turca, cuando se mide en términos de RIR. Los elevados niveles de rendimiento de los bonos locales y la caída de la inflación están impulsando los rendimientos de los bonos locales al alza, manteniendo la moneda fuerte, sentenciaron. Asnur espera que los flujos de mercados emergentes beneficiarán más a los países con monedas infravaloradas con alto carry. A pesar de la reciente apreciación, el peso colombiano sigue siendo una de las monedas más débiles en los grandes países emergentes sobre la base de RIR.